Bueno, con una participación de casi el 80%, Luis Ignacio Lula da Silva ha ganado las elecciones a Jair Bolsonaro con el 48% de los votos y casi 5 puntos y 6 millones de votos de diferencia. Sin embargo, al no llegar al 50% de los votos, ambos candidatos tendrán que enfrentarse en segunda vuelta el próximo 30 de octubre. Por detrás de ambos ha quedado la candidata de centro liberal, Simón Tebet, con un 4% de los votos, y el candidato socialdemócrata, Siro Gómez, con el 3% de los votos. Bueno, de cara a la segunda vuelta va a ser clave cómo se van a repartir los votos de estos dos candidatos, ¿verdad? Sí, Tebet se presenta como demócrata, así que previsiblemente apoyará a Lula en segunda vuelta, mientras que Gómez, exministro de primer gobierno de Lula, no apoyará a Bolsonaro, pero tampoco tiene grandes simpatías por Lula y ha hecho una campaña basada en la confrontación con el líder del PT. En cualquier caso, para ganar la segunda vuelta, Lula necesitaría menos de la mitad de estos votos y Bolsonaro todos. Bueno, lo cierto es que a pesar de la incontestable victoria del petismo, la derecha bolsonarista afianza algunas de sus posiciones. Sí, de hecho, Bolsonaro obtuvo ayer más votos de los que obtuvo en primera vuelta en las pasadas elecciones de 2018, casi dos millones de votos más. Vamos, que parece que la gestión de gobierno tampoco le ha pasado tanta factura a Bolsonaro y que tiene una base social muy consolidada. Sí, eso parece. Además, a pesar de la victoria de Lula, el balance en el Congreso y en las gobernaciones es bastante negativo para la izquierda. El partido liberal de Jair Bolsonaro tendrá la mayor bancada en el Congreso de los Diputados, en concreto 99 escaños frente a los 80 del PT. La cámara baja tiene 513 asientos, pero para Lula será bastante difícil construir una mayoría, ya que entre las decenas de partidos con representación en el Congreso, la mayor parte son de derechas o de extrema derecha. Bolsonaro ha conseguido, además, colocar a muchos de los suyos en el poder legislativo, entre ellos al exministro de Sanidad, Eduardo Pazuello, un exmilitar cuya gestión de la pandemia fue duramente crítica. Ya hablaremos sobre esa gestión de la pandemia. También entra en el Congreso el exministro de Medio Ambiente de Bolsonaro, Ricardo Salles, bajo cuyo mandato se desmantelaron los órganos de control ambiental y también se incentivó la desforestación del Amazonas. Por su parte, el PT ha conseguido algunos avances en la representación de minorías, han sido elegidas varias diputadas indígenas y también la primera diputada trans. Pero salvo algunas excepciones, el Congreso seguirá siendo mayoritariamente blanco, masculino y de derechas. Bueno, ¿y cómo queda el Senado, Sara? Bueno, en el Senado, que renovaba también un tercio de su composición, el partido de Bolsonaro también es el que acumula mayor representación. Tendrá 14 de los 81 asientos frente a los 9 del PT. En el Senado habrá 8 senadores más del Partido Liberal que la legislatura anterior y estará repleto también de exaltos cargos del gobierno de Bolsonaro. Entre ellos se encuentran el que fuera vicepresidente, el general Antonio Hamilton, la exministra de la Familia y también pastora evangélica, Damares Alves, la exministra de Agricultura y una de las caras visibles también del lobby agro, Teresa de Acosta, y el exministro de Ciencia, Marcos Pontes. Bueno, pero además de asegurar un cargo público a la plana mayor de su viejo ejecutivo, Bolsonaro también ha colocado a otros apoyos clave de su candidatura, ¿verdad? Sí, en el Senado Bolsonaro ha colocado al pastor evangélico, Magno Malta. Malta fue uno de los diputados que más defendió el impeachment a Dilma Rousseff en 2016. Y bueno, la presencia de sectores evangélicos en el bolsonarismo no es algo trivial. El evangelismo está creciendo exponencialmente en Brasil y amenaza además con desbancar al catolicismo como primera fuerza religiosa. Solo para que nos hagamos una idea, durante la última década se han abierto 20 iglesias evangélicas cada día en Brasil. Además de esto, Bolsonaro también ha colocado a dos personas que han sido clave a la hora de allanar su camino a la presidencia, Sergio Moro y Deltán Dalañol, el juez y el fiscal de la operación Lava Jato que llevó a Lula a prisión. Es que es un escándalo, ¿no? El juez y el fiscal que montaron todo el proceso de lawfare contra Lula, de cuyos cargos fue finalmente absuelto, y que posibilitaron, por lo tanto, la victoria de Bolsonaro, ahora blindados en el Congreso y en el Senado. García Castellón, diputado o senador, apúntenlo. Bueno, otro fiel a Bolsonaro, el exfutbolista Romario ha sido reelegido como senador por Río de Janeiro. Romario no ha sido el único futbolista brasileño que ha respaldado a Bolsonaro en estos últimos años. También Neymar, Moura, Ronaldinho o Rivaldo han mostrado su apoyo en el pasado al actual presidente. Bueno, esto en un país donde el fútbol es poco menos que una religión, ¿qué ha pasado en lo que se refiere a los gobiernos de los estados? Bueno, de los 27 estados que tiene Brasil hasta ahora, y a la espera de lo que suceda en segunda vuelta, el PT solo ha asegurado tres estados. Por su parte, la derecha, no exclusivamente la fiel a Bolsonaro, ha ganado 11 estados. En Río de Janeiro, que es feudo paramilitarista de Bolsonaro, su candidato Claudio Castro se ha hecho con la victoria a pesar de los casos de corrupción que le rodean y ha ganado al abogado Marcelo Freixo, compañero de partido de la activista Mariel Franco, que fue asesinada precisamente por una milicia paramilitar. En Sao Paulo, donde Lula se formó como líder sindical, el exministro de Minas de Bolsonaro, Tarcísio de Freitas, ha superado al número 2 de Lula, Fernando Haddad, en primera vuelta. Y Minas Gerais, un estado que suele anticipar el resultado a nivel nacional, vuelve a quedar en manos conservadoras. En términos generales, el voto de Bolsonaro se concentra en el sudeste del país, integrado por los estados de Sao Paulo, Minas Gerais, Río de Janeiro y Espíritu Santo, mientras que el PT es más fuerte en las regiones del nordeste del país, con Bahía o Pernambuco como principales bastiones petistas. El problema es que mientras el sudeste concentra más del 42% del electorado, el sudeste no llega al 30% de los votos. Es decir, que si Lula es finalmente elegido en la segunda vuelta, tendrá que gobernar con un poder legislativo de mayoría conservadora y buena parte de las gobernaciones de los estados en manos de la derecha. Bueno, y más allá de la distribución geográfica, te quiero preguntar, ¿existen ya algo parecido a datos desagregados por género, clase, religión? Bueno, aún no hay datos desagregados de la primera vuelta, pero sí que hay sondeos que son muy interesantes, que fueron realizados durante la campaña, que dan algunas pistas sobre el perfil socioeconómico de los votantes de ambos candidatos. Según un estudio realizado por Datafolia, votarían por Lula más de la mitad de las personas que cobran menos de dos salarios mínimos, el 60% de los ciudadanos negros o mestizos, el 70% de la población LGTBI y el 67% de los habitantes del nordeste del país. Por Bolsonaro votarían el 43% de los brasileños que cobran más de 10 salarios mínimos, el 38% de los blancos y el 49% de los evangélicos. Y bueno, la cuestión de género también es importante. Por Lula votarían el 36% de las mujeres frente al 16% que lo haría por Bolsonaro. Es decir, que a Bolsonaro le votarían, básicamente, el votante arquetipo de Bolsonaro serían hombres blancos, ricos y evangélicos, y el votante arquetipo de Lula serían mujeres racializadas con rentas bajas. Estaremos pendientes de los análisis de voto que se publiquen en los próximos días para ver si confirman estas tendencias. Muy buenos datos, Sara. Gracias. A ti. A ti. A ti. A ti.